Soy Yoni Wushiken y crecí dentro de Hikari, un negocio familiar fundado por mis padres con el sueño de crecer. En el 2006, junto a mi familia nos hicimos cargo del negocio y lo modernizamos. ¿Quién se imaginaría que una pandemia pondría en riesgo los sueños de mi familia? De un día para otro, con mucha pena, tuvimos que cerrar. El futuro era incierto. Por suerte estaba Alicor apoyándonos y capacitándonos. Pudimos reinventarnos y desarrollamos un nuevo producto. Pollo a la brasa con papas, empacado al vacío y listo para meter al horno. Y al sumarle el servicio de delivery, nuestra pollería comenzó a levantar vuelo. ¿Quién dice que los pollos no vuelan? Ahora vamos con todo. Por los colaboradores, por los clientes, por nuestros padres, por la familia. Crecemos juntos. Alicor. Alimentamos un mañana mejor. Con el apoyo de Latina Televisión.